A ver, ¿dónde están los atacantes? Ya los veo. Ya, los pi. Órale, ¿qué dijeron? Aprovechándose de las colonias pobres que no saben ni defenderse a costa de los galialos. Órale. Oh, ¿nos están atacando, Iragul? Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Yo soy Mora y sean todos ustedes bienvenidos al capítulo número 25 de la segunda temporada de Spore, chicos. Y bueno, pues ¿pueden creerlo que ya estemos en el capítulo 25 de esta segunda temporada? Es increíble, ¿no? Y estamos incluso en el estado de galaxia. Y bueno chicos, pues vamos a... Madre mía, vamos a hacer un montón de pendientes que tenemos. Para empezar, todavía estamos en guerra con estos huevones de Gavendre 2. Si no me equivoco, aquí estábamos medio complicadas. Acá estábamos con las cosas medio complicadas porque tenían un montón de colonias. Pero bueno, nos dispusimos a ir conquistándolas una por una. Y la mejor parte es que tenemos una simple bomba. Así que ya, eso ayuda mucho. Y bueno, espero que sea el, digamos, de los últimos planetas que sea necesario conquistar. Porque ya es medio fastidioso después tener que estar conquistando y destruyendo. O sea, uno quiere entretenerse con otras cosas también. Así que, muy bien, me voy a llevar esto. No, 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 no. Mi recompensa, mi recompensa, mi recompensa. Ok, ahora sí. Pues listo chicos, vamos a ver. Hay que destruir las torretas con la simple bomba. La simple bomba que es maravillosa, por cierto. A ver, aquí vamos a soltar unas cuantas bombas más. Otras por acá. Y listo, no más torretas. Ahora sí. No, 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 espérame, me falta esa, me falta esa. Ok, ya está. Ahora sí, basta. Madre mía, a darle a su ayuntamiento. Déjense Cayetano. Aguánteme, aguánteme, aguánteme. Ay, lo he destruido. Y madre mía con el escándalo. Ala, ala, ala. Espérenme, espérenme, espérenme. Mío, 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 mío. Mi recompensa, mi recompensa. Eso es todo, creo que ya la tenemos. Muy bien. Este, chicos. Ay, madre. ¿Dónde, dónde vienen todos? Miren la de naves que se nos viene encima. Muy bien. Tratemos de ir a otro lado. Uno donde no haya tanta torreta, sobre todo. A ver. Next, next. Ay, madre mía. Ok, ok, olvídenlo. Vamos a alejarnos un poco porque estamos siendo perseguidos. Vamos a destruir primero las naves. Y ya de ahí proseguimos atacando. Órale. No, 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 no te vayas, no te vayas, no te vayas. Todavía falta que nos divirtamos más. Perfecto. No se preocupen de la salud, por cierto, que tenemos bastantes complementos de reparación. Así que ya. Basta, madre mía. De hecho todavía viene otra navecita por aquí. Y ya, lléguenle. Muy bien. Ah, no tengo de reparación, nada más tengo de electricidad. Pero bueno, aquí es. Vamos a ir tumbando torretas. Una por una. Ok, faltan dos aquí. Oh, no es cierto, me faltó al lado de allá. Y listo. No, no es cierto, no todavía falta. Vamos, 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 vamos. Ya casi, ya casi, ya casi. Madre mía con estas naves. Basta. Lléguenle nave, lléguenle. Eso es todo. Muy bien. Ahora sí. Continuamos invadiendo aquí. Vamos a ver con cuántas bombas se destruye el ayuntamiento. Ok, este sí se ha rendido. Perfecto. Está bien, está bien. Vamos a continuar. Ay, madre. Este, hacia otra zona, hacia otra zona. ¿Cuál puede ser? Yo creo que aquí adelante está. Vamos a ir soltando bombitas. Yo creo que habrá que hacer una pausa para recuperarnos un poco, sobre todo de la nave. Madre mía, vean la salud que va bajando. Y obviamente no vamos a sacrificar tanto la nave, porque si no luego no da tiempo ni de huir. Vale, ya casi tomamos las torretas. Listo. Oh, no, no, faltó una allí, faltó una. Basta, madre, basta. Ok, sigo tirando bombas como retas. Sin darme cuenta que no había equipado el misil de protones. Ahora sí. Vale. Última. Muy bien. Siguiente. Entonces aquí, más bombas. Y ya solamente faltarían otras dos. Otras dos colonias. Listo. Miren, chicos, vamos a tomar un pequeño descanso de esto. Nada más vamos a volver a casa, recargamos, reparamos y volvemos para terminar esto y decirle adiós a esta... A esta raza muy fastidiosa que como nos ha estado dando lata. Que por cierto, aquí como vuelvo... Ok, ya hay que subir un poco antes de tomar camino y... Aquí está Moratron. Aquí, 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 aquí. Ok, voy bien. Vamos a recuperarnos, vamos a ver de paso si ya se ha producido especia. Parece que no. Y vamos a ver, ¿qué podemos vender o comprar? La especia verde, tal vez. Ah, sí la vendo, sí la vendo. Puede ser útil. Borrarme. Oh, aquí hay depósito medio de energía. ¿Qué pasó con la máquina? Oh, la aspiradora de nubes. Estas dos son geniales. Y todavía falta la otra que nos permite modificar el clima. Pero... ¿Cuál era? Bueno, creo que todavía no está. Hay que seguir avanzando con los pendientes para poder desbloquear esas que nos faltan. Así que volvamos al planeta de los peleoneros estos. A los atacantes de aliados. Para atar los últimos cabos que en este caso son dos colonias que faltan. Al menos creo que son dos colonias. Podría estar equivocado. Y bueno, chicos. Ok, sí, parece que sí son esas. Por lo tanto, vamos a acercarnos con cuidado. Ataquemos las navecillas. Madre mía, con sus disparos. ¿Cómo fastidian? Basta. Y otra más. Muy bien. Oh, miren, aquí creo que... Aquí se está recuperando, ok. Oh, aquí está la otra. Creo que tienen torretas o ya no tienen torretas. Ah, no, sí tienen torretas. Aguas, aguas, aguas. Una por una, una por una. Basta. Basta, basta, basta. Dale, apúntale bien, huevo. Apúntale. Ok. No, no le dimos. Ahora sí. Muy bien. Fuera bombas. Ok, estoy tumbando casas por accidente. Ok, se han rendido. Muy bien. Falta la última. La última y nos vamos. Muy bien. Ya casi terminamos aquí. Ya casi, ya casi, ya casi. Y órale, déjense cayetando con las torretas. Una por una, una por una, una por una. Perfecto. Las estamos tirando casi, casi una por una sin saltárnosla. Y creo que ahí vienen más navecitas, así que hay que tener cuidado. Vamos a tumbar esta. Basta, basta, basta. Listo. Ni han tenido tiempo siquiera de huir. Así que venga, vamos a empezar a soltar las bombas aquí. Con cuidado de no destruir todo lo que está alrededor, más que el ayuntamiento. Bueno, creo que sí por accidente he destruido las cosas alrededor. Y creo que aquí con cuidado. Madre mía, no podemos soltar un misil nada más. Ok, creo que la voy a destruir. No, muy bien. ¿Qué es esto? Falta una. Ok, me acabo de dar cuenta que falta una. Ya ha aparecido una navecita. Lléguenle. Ok, me acabo de dar cuenta de que les decía que acá adelante hay otra colonia. Y era la última que nos faltaba, ahora sí. Basta, basta, basta. Madre mía con las torretas. Ok, ya van menos. Y listo. Bueno, casi listo. Ahora sí, miren, ahí viene otra navecita dispuesta a sacrificarse. Y ya. Vale. Soltemos las últimas bombas que serán necesarias en esta zona. Y poco a poco, poco a poco, van a ir cayendo. Vamos, ya casi. Ya casi una más. Otra. Oh, la hemos destruido. Qué mal. Ok, ahora vamos a recoger estas cosas nada más. Miren, ya ni siquiera nos atacan. Ya, basta. Vamos a capturar el sistema. Y vale, reclamamos este sitio como nuestro. Pero que se produzca especia porque ahora este lugar es de nosotros. Muy bien, pues hemos capturado el sistema. Y el imperio de los Gribalangosta pues ya no existe aparte. Así que este lugar está perfecto. Y felicidades colonia. Vamos a ver qué podemos hacer con ustedes. Además de llevarme la especia roja, por supuesto. ¿Qué es esto? Misil de antimateria. Eso está bien loco, chon. A ver, para las aspiradoras o los acumuladores. Eso está todavía difícil de adquirir porque no tenemos dinero suficiente. Pero bueno, chicos. Ya que por fin pudimos acabar con las amenazas que teníamos por el momento. Sobre todo las amenazas cercanas. Y este sitio porque sigue marcando como unas espaditas. Bueno, no sé. Se supone que ya no hay guerra. Pero bueno. Vamos a ir pasando colonia por colonia para recoger la especia generada. Y de paso ir checando qué podemos vender o adquirir. Y si no podemos vender algo, pues ya. Nos pasamos al siguiente. Así que así vamos a irnosla llevando. De hecho, creo que ahí tengo otra colonia. Ah, miren. Esa produce especia amarilla. Hay que checarla también para ver qué podemos adquirir o producir. Felicidades colonia. Creo que aquí todavía no producen nada. A ver, vamos a visitarlos. Porque aquí no sé si produzcan algo. Creo que hay que... Ay, madre. Ah, es una transmisión del Imperio Great Marine. Ok, aquí no producen nada porque no hay terrapuntuación. No existe nada. O sea, no hay viabilidad de vida aquí. A ver, antes que nada vamos a ver qué quieren los del Imperio Great Marine. Pero como son tan buena gente, creo que nos van a dar dinero. De una vez lo anticipo. Nos van a dar dinero. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué buena gente son. Ok. Vamos aquí. Miren, ahí también se están peleando. Y son buena gente. O sea, tendríamos que irles a echar la mano también. Miren. Bien, como no queremos que pase algo malo con esos tíos. Vamos a acabar de ver aquí que podemos... Ala, ¿vender? Nos hemos hecho ricos aquí, chicos. Nos sacamos la lotería. Muy bien, muy bien. Ya tenemos acceso a varias cosas que podemos comprar. Me quiero llevar el megamisil de protones. Este es súper útil para acabar con los misiles enemigos. Con las naves enemigas. Pero creo que me voy a comprar las cosas que sean menos accesibles primero. Vamos a comprar el acumulador de nubes. Y también la aspiradora de nubes, creo. Sí, con esto nos damos por bien servidos. Y tenemos la medalla de marcader 3. Que nos da acceso a la mejora de felicidad. Y además, chicos, estamos subiendo de nivel. Una vez más, nuestra nave. Que nos da acceso a una nueva medalla de capitán. Que nos da el título de el grande. Ahora podemos tener una flota aliada mucho mayor. Y bueno, chicos, a ver. ¿Dónde ha quedado nuestra casa? Nuestra casa es aquí. Lástima que no podemos llegar de un salto. Hay que hacer doble viaje. Muy bien. Pues aquí nada más vamos a hacer una parada rápida. Para repostar un poco. La verdad es que ya estamos bien de salud. Pero nunca está de más reparar completamente. Por cierto, checar el comercio. Bueno, ya vamos a vender la especie verde aquí. No está mal tener algo de beneficios. Así que, ahora sí. Vámonos a donde están siendo atacados nuestros aliados. Vamos a ver qué está pasando. No creemos que les vaya a pasar algo malo, evidentemente. Así que, vamos a recorrer el camino de ida. Ah, miren. Aquí estamos descubriendo otras razas. Ah, son de nuestros aliados también. Y creo que aquí tienen un tesoro. Saludos, saludos. ¿Qué venden o qué compran? Complementos de energía. Ok, no hay nada más. Miren, aquí tienen un tesoro, podría decirse. Espero que sea una herramienta de terraformación. Porque eso es muy útil. Por aquí está. La vemos. ¿Y qué es esto? Dime que es una herramienta para pintar cielos o algo así. Ok, no. Hemos robado. Y eso ha hecho que su opinión sobre nosotros baje. Pero bueno, les vamos a ir a hacer un favor ahorita cuando vayamos a defenderlos de los que los están atacando. Así que, vamos a ver qué pasa. El imperio engranajo está en problemas. Y está sufriendo. A ver, a ver. Basta, basta, basta. No nos podemos acercar. What the fuck? Estamos muy lejos, perdón. A ver. Ya habíamos venido a visitar a estos dos y me acabo de dar cuenta que estos están siendo atacados. Así que, vamos a echarles la mano. De hecho, incluso este sistema ya lo podríamos comprar. Así que, vamos a ayudarlos. ¿Qué onda? ¿Cómo están, imperio engranajo? Vamos a echarles la mano. A ver, ¿dónde están los atacantes? Ya los veo. Ya, los pi. Órale, ¿qué dijeron? Aprovechándose de las colonias pobres que no saben ni defenderse a costa de los galialos. Órale. Oh, nos están atacando, Iraguul. Ok, creo que aquí ya está. Ah, no. Se está cayendo esta nave. ¡Listo! ¡Perfecto! Tenemos incluso una recompensa. Y acá hay otra recompensa. Ok. El conflicto ha remitido y... Vamos a ver qué show. Saludos. Muy bien. Estos no venden nada. Uy, aquí tienen la llave de agujeros de gusano y esa la necesitamos. Y por cierto, aquí hay otro. Oh, aquí está el otro tesoro. Muy bien. Hemos terminado el conflicto. Eh, aquí han dejado especia. Gracias. No se enojen, no se enojen. Esto me lo llevo como un pequeño pago y eso. Y nada más era una especia. Una unidad de especia azul. Ok. Tenemos un comunicado del imperio vecino. Creo yo. Sí, ahora nos trata como enemigos. ¿Saben qué? Pues estos pequeñines se las van a ver con nosotros. Y aunque yo ya no quería hacer guerra, nos han obligado. Así que muy bien. Ojalá no más tengan una colonia porque luego también cuando tienen muchas colonias esto se hace muy tardado. Y no es precisamente lo que queremos. Cuando podríamos estar comerciando o explorando la galaxia. Así que basta. Lleguenle, naves. Lleguenle. Vamos a destruir la navesota. Ey, ey, novias, novias, novias. Y listo, ahora sí. Vamos a por su colonia. Mira, entre más lejos estén de nuestros aliados es mucho mejor. Así que esto será pan con miel. Una bomba. Otra bomba. Y bye bye. Ya no hay colonia aquí y me llevo la recompensa. Ok. Vale, vamos hacia el siguiente planeta a ver qué podemos hacer por ellos también. Así como ya lo hicimos aquí. Así que... Ok, ahí todavía tenemos algo de influencia malvada de estos. Y creo que ese es su único planeta. Así que basta. Vamos a visitarlos. Creo que este es su planeta principal, podría decirse. Ojalá no lo sea. Ok. En cierta forma sí lo es porque tiene varias colonias. Pero no tanto como le esperábamos. O sea, son básicamente un imperio bastante pobre. Así que aguas. Vamos a atacar, vamos a atacar. Pero apúntale bien, hombre. Vaya puntería más wanga que tenemos. Ok, ya han dejado un tesoro aquí. Lo mejor de cuando los destruimos a todos así cerca es que dejan los tesoros juntitos. Así que vamos a llevarnos esto y me llevo esto también. Aguas, 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 aguas. Ok. Vamos a destruir estos otros también. Primero las naves porque son muy fastidiosas. Listo. Un tesoro más. Yo les digo tesoro pero en realidad son recompensas. Casi, casi recompensas por destruir a las naves. Basta. Ok. Más tesoros. Y creo que no vienen más naves por el momento. Así que hay que aprovechar esto. Para... Ponernos a la carga. Vale. Pues la primera colonia, ¿dónde está? Oh, aquí está. Muy bien, muy bien. Vamos a empezar a tumbar las torretas. Una por una. Y listo. Pero tú tumba al hombre. Ok. Todo está bajo control. Y listo. Ahora sí. Que empiece. Vamos a tumbarla. Oh, hemos tirado las casas por accidente. Y ahora no sé qué planeta se está viniendo abajo. ¿Es en serio? Ah, pero es de mi colonia. Entonces sí tenemos que echarles la mano. Ok. Ya, ahorita vamos, ahorita vamos. No se preocupen, no se preocupen. Nada más hay que atacar aquí. Rapidito. ¿Vos saben qué? Vamos a tomarnos de una vez el tiempo para ir a nuestro planeta de Sances. A ver qué está pasando. A ver, vámonos, 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 vámonos. ¿Dónde está el problema? Ok, ya vimos el problema. Vámonos. A ver, ¿dónde está el pequeño gran inconveniente? Primero que nada, vayamos a casa. Hay que recuperarnos un poco. O tal vez no, no es necesario. Ok. Vale, vale, vale. Hay que encargarnos de los cochiquero que están aquí infectados. Y miren, tiene bastante especia. Antes que nada... Ok, no podemos charlar con ellos. Tenemos que salvar el planeta de un desastre ecológico. Así que vamos a encargarnos de este virus. A ver, ¿dónde están las criaturas malas? Lo que no me gusta de tener que encargarnos de esto es que luego... Las criaturillas están escondidas entre los árboles y está medio campeón destruirlas. O bueno, matarlas por ponerlo en buen plan. Ok. Falta otro, falta otro. ¿Dónde está? Que no lo veo. Ok, ahí está. Listo. Muy bien. Faltan otros dos. Y están también aquí abajo. Convenientemente bajo estos árboles. A ver, quítese. No, si no era... Ok, ese sí era. Muy bien. Ya estamos muy cerca del siguiente. Y como siempre, abajo de los árboles. A ver, quítense, hombre. Quítense, quítense, quítense. Que no veo. Ok, ese se ha muerto solo, creo. Ni lo toqué y se murió. Y aquí es el último. Venga, ahora sí. Hemos evitado el colapso de este ecosistema. Denos una medalla o algo. Y vendamos también nuestra especie amarilla. Vean. Otra lotería que nos sacamos con esto. Y creo que podemos adquirir... ¿Qué podemos adquirir? Bueno, no podemos adquirir nada. Ay, madre. Madre mía. ¿Qué nos llevamos? Nivel de terreno. No, estas cosas no. Bueno, para empezar me llevo mi especie roja. Esta sí es mía. Y creo que... Bueno, el láser nos sirve. La tormenta de hielo, nuestras cosas no. Muy bien, chicos. Vamos a dejarlo así. ¡Ey! Sí tenemos la medalla. ¿Qué les dije? Es la medalla del Rey Midas 2. Que no nos da acceso a nada. Pero bueno, seguimos avanzando nuestros avances. Seguimos... No. Seguimos haciendo progreso con lo de la nave. Así que... A ver. Vayamos a casa. Casa, ¿dónde estás? Para repostar. Y de ahí volveremos. Para ver si le podemos echar la mano a nuestros aliados. Con esos vecinos molestos que siguen teniendo. Pero yo creo que eso lo vamos a dejar para otro capítulo. Por ahora, chicos. Quiero explorar mis colonias. Porque ya tiene rato que no voy a recoger mis ganancias de especia. Pues estas colonias están a tope con la especia. Y bueno, yo ni la recojo. Así que... Vamos uno por uno a... A ver qué show que han hecho. Aquí igual hay especia pendiente de recoger. Vaya que no los haya yo visitado. Y... Oh, creo que aquí está. Aquí debe haber más. Sobre todo en arámica. Sí, efectivamente. Aquí hay más. Vale. Ya tenemos 15 más. Y creo que aquí... No, aquí no. Aquí está otra colonia. Vale. Vamos a ver qué nos dan. Muy bien. Aquí no nos dan nada. Pero vamos a ver qué podemos... Comprar o vender. La especie amarilla. No, de hecho esta me la guardo. Oh, no me la guardo. Me la guardo, no me la guardo. Bueno. Sí me la voy a vender. Uy, pero me falta todavía un poco. Ok, vamos a vender el Evangelio de la Suerte Vol. 2. Y con esto ya nos alcanza para comprar el mega misil de protones. Listo. Ahora sí estamos en marcha para atacar, atacar, atacar. Y nadie se nos va a poder entrometer. Sobre todo las navecitas fastidiosas. Así que vayamos hacia... Madre mía, ya me perdí. Creo que era en esta dirección. Díganme que era por aquí. ¿Qué pasó? Díganme que era por aquí. Creo que sea por aquí. O era para allá. ¿Dónde quedaron nuestros aliados? Ya los perdí de vista. De hecho, creo que era por acá. Ah, sí, era por acá. Ok. Nada más echamos una visita rápida aquí a Buleanda. Para ver si no hay más especia. Ok, no la hay. Y a nuestra otra colonia, la que produce especia verde. ¿Cuál es? Aquí, roca. Ya de ahí nos vamos a seguir atacando a los aliados porque ahora sí tenemos armas adecuadas. Y vean, aquí sí podemos recoger la especia. Saludos. Pues aquí yo creo que podemos vender la especia azul. Sí, vamos a venderla para tener algo de especia por si acaso. Así que vamos a continuar avanzando hacia donde dejamos estos cabos sueltos con los enemigos. Vámonos. Muy bien. Este imperio está medio... Está medio triste. Y bueno, ahora sí tenemos nuestro gran megamisil de protón. Así que déjense caer porque con un tiro los voy a tumbar. Oigan, sí está genial. Con un tiro los tumbamos. Y eso está muy bueno. Ok. Vale, pues yo creo que hasta con el megamisil podemos destruir torretas. Ok, no ha funcionado. Todavía tenemos que seguir disparando un poco. Pero hasta eso es más cómodo. Pero igual es divertido soltar bombas y destruirlas de un golpe. Así que vamos a hacer eso. Vamos, vamos, vamos. Adiós, torretas. Adiós, nave. Adiós, nave, dije. Adiós. Ahora sí, perfecto. Espérate, nave. Oigan, 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 oigan. ¿Se acaban de dar cuenta de esto, chicos? ¿Es en serio? Este imperio está usando una nave igual a la mía. Ya no sé si el juego, o sea, Sport, no puede agarrar otras naves. Pero estoy convencido de que a fuerza quieren usar mis naves porque son las mejores. Y de eso no hay duda. Así que, chicos, vamos a destruir nuestra propia nave enemiga. Basta. ¿Y ahora quién nos está atacando? Ah, otra transmisión entrante de los Upgraded Marine. De seguro nos van a dar más dinero. Eso sí, eso es como son buena gente, la verdad. Así que, vale, vamos a soltar más bombas aquí. Órale, déjense caer. Ojalá no tire yo nada que no deba tirar. O tal vez, ¿sí? Ok, se ha rendido. Muy bien. Para mí que ya había yo tumbado alguna, pero me acabo de dar cuenta que tal vez no. Así que, next, ¿cuál sigue? Vale, aguas. Poco a poco, poco a poco. Todavía ni siquiera da tiempo de llamar a los piratas, me acabo de dar cuenta. Basta, nave. What the fuck? Ok, otra nave. Basta. Listo, ahora sí. Lleguenle, todas las naves. Vale, vamos a seguir tirando bombas aquí. No iré a tomar mucho. Y listo. Uy, la hemos destruido por accidente. Muy bien, vayamos con nuestros vecinos, los Upgraded Marines. Creo que por aquí podemos dar un descansito. Ya estamos empezando la destrucción de esta parte. Pero vamos a ver qué quieren estos Upgraded Marines. Lo más seguro es que nos den dinero. Y eso está genial. A ver, ¿qué pasó, Upgraded Marines? ¿Qué quieren? Has demostrado ser un buen administrador. Capaz de encargarte de muchos enemas diferentes. Creemos que seas un estrellado. Perfecto, vamos a ser aliados. ¿Y esto cómo nos afecta? No entiendo. ¿Esto cómo afecta a la tribu borgonita? Aparte de que se supone que aquí es un sitio bueno. Bueno, ahora lo sé. Pero ya está. Somos aliados, así que tenemos, digamos, la protección alrededor. Vamos a ver dónde... Aquí está nuestra casa, sí, aquí está nuestra casa. Y tenemos una navecita adicional. Aunque estas naves casi están de adorno. Y para hacer carne de cañón porque siempre las tumban más rápido. Así que aquí... ¡Hala! Aquí podemos vender la especie a verde. Esto está genial. Hay buenas ganancias aquí. Y creo que me puedo llevar el blaster automático. El que tenemos ahorita es el mini blaster. Y este blaster debería ser útil. Así que... ¡Hala! Pues sí, me lo llevo. Bueno, chicos, hasta aquí vamos a dejar el capítulo número 25 de la segunda temporada de Spore. Espero que les haya gustado. No olviden dejar su manita y comentar que les ha parecido que es bienvenido y apoya muchísimo. Pues ojalá ya no haya que seguir estando en pleito y pleito y conflicto, conflicto. Porque quiero explorar más la galaxia. Pero es que si tenemos tanto pendiente aquí en nuestro propio... Casi casi en nuestro propio vecindario. Pues está medio complicado ir de acá para allá porque tenemos que estar cuidándolos de cerca. Pero bueno, chicos. Yo soy Mora y nos estamos viendo. ¡Adiós! 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 Gracias.